Yo me llamo Elena Zamora y estoy en el proyecto de La Troca, que es la Escuela Comunitaria de Formación Permanente de los Barrios de Sanz. Yo creo que es un poco de todo, los movimientos de base realmente dan una… bueno, tendríamos que ponerlo en el currículum, con muchas amigas a veces que hemos sido orientadoras laborales decíamos que realmente el currículum militante es casi el que te está dando más competencias, porque trabajas en equipo, porque estás en constante relación en espacios sociales y porque te ayuda a cuestionarte constantemente lo que haces, lo que hacemos en colectivo, a plantearte nuevas metas, nuevos objetivos. Yo creo que sí que es una parte muy importante de lo que hemos hecho en los movimientos sociales y otra parte importante de la formación educativa de personas adultas y de nuevas pedagogías, de estar informándote constantemente de que nuevos modelos pedagógicos hay y son interesantes. He estado 5 años trabajando haciendo de orientadora laboral, antes trabajaba con infancia y realmente caí ahí un poco por esas cosas que tiene a veces la vida y realmente es un ámbito que siempre me ha parecido muy hostil. Yo no estaba contenta tampoco haciendo orientadora laboral, me agobiaba un poco porque estás de alguna manera como defendiendo un mercado laboral ordinario que es tan horrible, tan antisocial y te encuentras con personas que realmente necesitan tanto trabajar, que van a hacer lo que sea, y estás cada día con esa realidad que a mí no me gustaba. Entonces, bueno, fue fácil. Es decir, sabíamos que de las tres personas que estamos ahora mismo trabajando que dejábamos nuestros trabajos para dar un salto a una piscina que no sabíamos cuánta agua tenía. Pero también yo creo que el hecho de saber que es un proyecto potente, que nos gusta, que realmente no nos genera contradicciones, que al contrario, que podemos crecer un montón, que trabajamos con otras personas de las que estamos aprendiendo muchísimo. Tenemos un equipo asesor del que estamos aprendiendo mucho. Ahora mismo la troca está ubicada en la IAL Tatsanzenka, que es un equipamiento bastante nuevo, que está gestionado por una plataforma de entidades con un modelo de gestión cívica. Es decir, que el equipamiento es del Ayuntamiento de Barcelona, pero se accede a estas entidades con este modelo de gestión cívica. Estamos temporalmente aquí porque nuestra ubicación definitiva será en Camballo, que es un espacio vecinal autogestionado y allí es donde tenemos proyectado ubicarnos porque creemos que es un espacio donde se pueden generar muchas sinergias con diferentes proyectos que ahora mismo se están desarrollando en este espacio. Y el barrio donde está en este proyecto, la troca, es los barrios de Sanz, que es un barrio tradicionalmente obrero y que hemos decidido, bueno, lo ubicamos aquí porque las personas que hemos sido grupo motor de la troca somos de estos barrios y es un barrio que tiene un tejido social muy rico, pero que tiene una falta bastante grande de ciertos recursos como puede ser escuela de adultos. No hay una escuela de adultos en estos barrios, la hubo hace años pero acabó desapareciendo y hay muy pocos proyectos de formación de personas adultas. Bueno, de hecho hay bastantes proyectos de formación de personas adultas pero están muy poco articulados y de formación académica básica es de lo que no hay prácticamente nada y creemos que es una necesidad para las personas adultas que viven en este territorio. El proyecto de la troca empezó en 2015. Fue cuando un grupo de motor de personas que estábamos trabajando en diferentes ámbitos de la educación de personas adultas, pues orientación laboral, lengua, etc. Empezamos a ver que, muchas éramos del barrio, empezamos a ver la necesidad de crear un proyecto aquí y que además como que era nuevo que nos sirviera también como para intentar innovar un poco en el ámbito tanto de participación como en el ámbito pedagógico. Entonces fue cuando empezamos a crear el proyecto y a partir de ahí empezamos a presentar el proyecto a la administración, a presentarlo en el barrio y a tirar para adelante. Recibimos en 2016 un premio, un premio de cualidad democrática del Ayuntamiento de Barcelona que nos sirvió para hacer como la primera parte del proyecto que era un proceso participativo porque no queríamos, aunque teníamos nosotras una idea, queríamos que fuera el barrio y los recursos, los diferentes agentes del territorio, quien acabaran de concretar estas necesidades y cómo tenía que ser este proyecto. Y en ese sentido hicimos un proceso participativo a lo largo de 2017 que fue un diagnóstico de necesidades y recursos, que lo creamos tanto con datos estadísticos como con entrevistas con diferentes agentes, como unas sesiones participativas que se desarrollaron durante el mes de octubre y que eran sobre cuatro ejes distintos, el diagnóstico de necesidades, qué competencias necesita saber una persona adulta, un eje pedagógico y un eje más de gestión que lo enfocamos al trabajo en red en el territorio. Y en esta sesión están convocadas todas las personas del barrio, tanto vecinos y vecinas como personas que trabajan en entidades, socioeducativas, en recursos, personas de la administración, etc. Entonces este proceso participativo, la idea era que sirviera para acabar de concretar el proyecto, lo terminamos en noviembre, en diciembre en realidad porque vimos que personas migradas, por ejemplo, vinieron pocas, hicimos grupos focales para acabar de concretar necesidades de colectivos concretos y en enero ya hemos empezado con la prueba piloto del proyecto, hicimos el proceso para concretarlo, en enero hemos pedido otra subvención para hacer la prueba piloto y estamos ahora mismo, abrimos puertas el 15 de enero y hasta julio estamos de prueba piloto con una formación, no tanta formación como nos gustaría ofrecer a largo término, pero como la formación que más se pidió. Entonces abrimos eso el 15 de enero y haciendo formación académica básica de alfabetización y neolectura, que ahora mismo tenemos un grupo de unas 21 personas, tenemos dos niveles de castellano inicial, que también tenemos un par de grupos de unas 20 personas, como segundo nivel de castellano, hacemos informática básica y como un segundo nivel también, economía doméstica también, redes sociales, dispositivos tecnológicos y algo que salió del proceso participativo que nos parecía innovador y como importante, que es la red de intercambio de conocimientos, que bueno, algunas personas se proponen a hacer formaciones y otras, bueno, quien quiere las recibe. Sanz es un barrio que tiene un pasado muy textil, de industria textil, entonces buscábamos, nosotros buscábamos un nombre, siempre nos imaginamos que sea un espacio muy arraigado al territorio y que trabaje mucho en red, porque no queremos que quede como algo aislado, que es lo que está pasando con muchas escuelas de adultos, sino que queremos que las personas vengan aquí a formarse, pero que también les sirva para poder conocer que en Cambayos se está haciendo un taller de costura y que a lo mejor les interesa poder crear estos puentes y que no sea la escuela el único espacio educativo, sino que sea como toda la red del barrio. En ese sentido buscábamos un nombre como que explicara eso, como este entramado. y la troca significa ovillo, como un ovillo de lana y vimos que era como algo que nos, lo podías enredar, desenredar, era como muy versátil y nos encantó desde el principio. De hecho, uno de los objetivos que teníamos con el proceso participativo es llegar a más perfiles mejor. Porque que nos pasa muchas veces que hacemos un proceso participativo, pero la realidad es que el perfil de personas que acaban llegando son personas que son autónomas a nivel académico, que tienen un nivel académico más alto, que están vinculadas a la administración, a recursos, que tienen red normalmente, como un perfil, lo que se llama un perfil más normalizado. En cambio, muchas veces a las personas que más quieres llegar, como en nuestro caso creemos que la formación académica básica es muy necesaria, a las personas que se encuentran en esta situación de que necesitan una formación académica básica es más difícil llegar. Entonces, esto ya nos imaginábamos que nos costaría mucho más llegar a estos perfiles e intentamos un poco cubrirlo de diferentes maneras. Por un lado, lo que hicimos fue contactar desde inicios de año con diferentes entidades y recursos socioeducativos que muchas veces es donde están vinculados estos perfiles de personas. Entonces, les pedimos, fuimos muy pesadas y les pedimos por mail, por teléfono, entrevistas individuales que nos ayudaran con la convocatoria. Entonces, pedimos a todas las diferentes que calculamos el otro día que nos reunimos con un total de treinta y pico proyectos socioeducativos de aquí de Sáenz, del distrito y de los barrios de Sáenz y les pedimos ayuda en ese sentido. ¿Eso cómo se materializó en el proceso participativo? Pues, algunos profesionales estuvieron insistiendo mucho en las personas que acudían a sus recursos y algunas personas vinieron. Nosotras, cuando hicimos el proceso participativo, a todo el mundo que venía le preguntábamos cómo se había enterado. Entonces, algunas personas ponían, pues me lo ha dicho mi orientador laboral, me lo ha dicho mi referente de servicios sociales. Entonces, tenemos esto y después en algunos proyectos incluso acompañaron a las personas. Entonces, pues por ejemplo, de un equipamiento de la zona franca, acompañaron a, creo que eran un quince o veinte personas un día, a que acudieran a una de las sesiones del proceso participativo. Todavía así, el perfil, cuando tú ves un poco los números, el perfil, tuvimos muchísima asistencia, pero realmente personas migradas, por ejemplo, en un territorio que hay bastantes, no había muchísimas personas migradas, había ciertos perfiles que seguían como faltando. Entonces, lo que hemos hecho es hacer como unos grupos focales buscando a personas de los perfiles que creemos que no crean representados y en estos grupos focales, que fueron después del proceso participativo, estuvimos como investigando un poco qué es lo que necesitaban. Esto es muy curioso porque, por ejemplo, cuando hicimos la sesión de qué competencias necesita una persona adulta, en el proceso participativo lo que más salían eran como competencias en el ámbito de conocer el mundo que nos rodea, pues de historia, de geografía, de política, economía, tal, salían competencias de habilidades más tipo gestión emocional, comunicación, todo eso, asertividad, bueno, este perfil de habilidades, y salían muy poco las competencias académicas básicas. La alfabetización, la neolectura, eso no salía. ¿Por qué? Porque el perfil de personas que lo necesitan no acudieron a la sesión. En cambio, en los grupos focales lo que más salía era la necesidad de esta formación académica básica. Creemos que este módulo hemos podido completar bastante, aunque sí que sigue siendo un reto poder llegar a esta población. Muchas veces también una valoración que hicimos es que muchas personas no se sienten como con la capacidad, con el empoderamiento como para poder asistir. El hecho de tener una formación académica más baja o tener menos experiencia en debates, en charlas, en sitios así, hace que muchas personas crean que la propia opinión no es importante. Y esto creemos que es uno de los factores que hace más difícil que vengan personas a espacios de este tipo. Después también el vocabulario que empleamos. Empleamos un vocabulario a veces con un nivel un poco alto, que hace que no se sientan partícipes muchas personas, no se sientan interpeladas. Y bueno, fue eso. Sí que creemos que realmente no hemos llegado a todo el mundo, pero creemos que lo hemos podido más o menos solucionar con estas entrevistas a profesionales que de algún modo hacen como de filtro, hacen como de recogida de necesidades de las personas que tienen como usuarias y con estos grupos focales. La toma de decisiones, en este caso, nosotras nos asesoró una cooperativa que se llama Raons Públicas para las sesiones. Y al principio estábamos como muy agobiadas con eso, ¿no? Decir, es que son tres horas, ¿cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo vamos a decidir qué herramientas encontramos? Y al final con ellas acabamos viendo que en realidad nosotras teníamos ya un poco una idea que era más fácil como llevar, poner sobre la mesa esta idea de una manera completamente como sencilla, que cualquier tipo de persona pudiera entenderla y a partir de ahí que se hicieran propuestas de mejora. ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? Y tomar decisiones en este sentido. Entonces, la toma de decisiones durante estos cuatro días, cada eje lo vertebramos de una manera distinta, pero normalmente lo que hicimos fue, en algunas sesiones, traer una pequeña propuesta y buscar tomar decisiones con elementos que cualquier persona pudiera hacerlo. Por ejemplo, empezar poniendo GUMETS, no sé cómo se llama, pero como etiquetas en lo que más me gustaba y a partir de ahí intentar crear grupos reducidos donde es más fácil hablar, empezar tomando decisiones allí y acabar tomándolas con el grupo más grande. como intentar que, si empiezas con un grupo muy grande, pocas personas van a intervenir. En cambio, si empiezas con grupos más reducidos, incluso hubo algunas sesiones que las empezamos con grupos con parejas, es más fácil después ir participando a medida que el grupo va creciendo. Las tomamos así y hicimos una última sesión que fue de retorno, una quinta sesión que la hicimos en noviembre, donde recogimos las conclusiones de las cuatro sesiones, hicimos cuatro mesas y en grupo se podía pasar por los cuatro espacios y la gente que estuvo en las sesiones, hubo personas que no estuvieron y les sirvió como para un poco ver que se estuvo trabajando y otras personas sí que estuvieron y nos sirvió para decir, está bien esto, para ratificar un poco los resultados y ver si se querían incorporar, de hecho se incorporaron un par de cosas que se nos habían pasado de recoger. Sí, de hecho, creo que el primer manifiesto que se creó en 2015, ya lo ponía eso, ¿no? Vemos que a nivel de educación de adultos ahora mismo hace falta una transformación, lo que pasa que sí que es verdad que son cosas que ya se han hecho, que no es que muchas cosas no vienen de nuevo, sino que ya se han hecho el aspecto este de cambiar los roles, de que el profesor no es solo profesor que enseña y el alumno no puede solo aprender, sino que todas las personas adultas tenemos la necesidad de aprender cosas nuevas y podemos enseñar cosas por el simple hecho de haber vivido que llevamos una mochila ya detrás. Esta idea nos captivo desde el principio y creíamos que teníamos que trabajar mucho más en ella y nos inspiramos en parte en estos espacios, también en el hecho de que este cambio de roles, que estamos intentando que las personas que vienen a clase a aprender, preguntarles siempre, es una pregunta que tenemos en nuestro cuestionario, ¿y tú qué puedes enseñar? Y muchas veces las personas se quedan como yo, ¿qué voy a enseñar si tengo que aprender? Y creemos que es una fuente de empoderamiento también. Él puede decir, bueno, vale, ahora no, pero tú piénsatelo. Y si ves que en algún momento nos puedes echar una mano con algo o puedes ofrecer una formación, a lo mejor de cocina de tu país, a lo mejor ahora de hecho ya se está empezando a materializar eso, porque una persona que está viniendo a informática nos va a ofrecer, es modista de profesión, nos va a ofrecer un curso de costura básica, ¿no? Estamos empezando ya a romper eso. Y bueno, creíamos que era como muy importante tanto para empoderarnos como para cambiar estos roles que no creemos que tengan ningún sentido y después también que sea esto como un espacio más social. No solo vengo a clase y me voy, sino hacemos un poco de cohesión social entre diferentes perfiles de personas y además nos enriquecemos los unos con los otros, por eso estamos intentando crear como espacios intermedios entre la clase, recepción y tal, que sirvan para que se genere relación. Ahora mismo somos una asociación porque era lo que para pedir subvenciones y así lo que más práctico nos iba así de claro, ¿vale? Lo que pasa que nosotros, como te decía, estamos en prueba piloto, en prueba piloto de todo. Entonces, nosotros somos asociación porque era lo que nos resolvía en el momento. Desde la administración nos decían, porque nosotras lo que pedimos desde un inicio es que este proyecto sea municipal, pero de gestión comunitaria, es decir, que haya un convenio con la administración y que desde el distrito, el IMEP o quien sea del ayuntamiento se haga un convenio donde anualmente o cada tres años o cada cinco años se dedique tanto dinero a este proyecto y la gestión de este proyecto sea comunitaria, es decir, sea del grupo motor, un poquito del equipo de profesionales que somos como la estructura humana del proyecto, de las personas que están participando, tanto colaborando como haciendo clase, como sea, como de la comunidad, es decir, de la red esta de recursos, pues por ejemplo, servicios sociales tiene mucho a decir porque atiende muchísimas personas y detecta muchas necesidades, como desde el distrito mismo y desde el ayuntamiento, que también son espacios donde los técnicos y las técnicas recogen muchísima información de las necesidades, entonces creemos que la gestión se tiene que hacer por parte de toda la comunidad y a nivel jurídico creemos que nos tendríamos que constituir en una cooperativa que permitiera tanto formar parte las personas, la estructura esta que estaríamos contratadas, como las personas que participen. Normalmente hay una parte de me paso la pelota de un departamento a otro, cuando un proyecto no se acaba de ver claro, nunca se sabe de quién es competencia, hay como varias áreas y esto es una oportunidad para pasarse la pelota. Por otro lado, el hecho de que sea un proyecto que no salga desde ellos, sino que salga desde los vecinos y vecinas del barrio, lo primero que sienten no es, ostras que bien, vivimos en un barrio donde se articula una demanda y además se hace una propuesta y se nos está pidiendo ayuda, que además es lo que hicimos desde el principio, siempre hemos buscado que nos den su punto de vista, no, lo primero es me siento atacado porque esto hubiera tenido que salir de mí, entonces cuesta mucho que se reconozca, que no se reconoce, bueno, hemos tenido un año y pico complicado de hablar, de hablar, aún demostrando la necesidad de este proyecto, todavía necesitamos seguir demostrando y demostrando y demostrando y después está la parte cuantitativa, que normalmente nosotras queremos que la troca se valore por una parte cualitativa, pero sabemos que lo que más peso tiene suelen ser los números. Si yo aquí, al cabo de la prueba piloto, atiendo a 500 personas, pues seguramente me van a mirar con más buenos ojos que si atiendo a 100. Yo creo que hay una parte de política de que no interesa, de que se entiende que la política la hacen unas personas y la catan otras, hay una, bueno, está clarísimo que es una parte de filosofía de no querer que las cosas funcionen así. Por otro lado, también hay una parte estructural, si tú no, si tú dices que quieres un barrio más participativo, pero generas muy pocas estructuras participativas y participativas también teniendo en cuenta qué perfil de población tienen. Si tú tienes una fuerte población marroquí en una zona concreta del barrio, ostras, pues a lo mejor eres tú que te tienes que acercar allí, buscar a alguien que traduzca, buscar el horario que mejor les vaya para empezar a acercarte y buscar estructuras que lo que hagan es que fomenten la participación desde que somos pequeños y que no se vea como algo aislado y que raro nos vienen a pedir nuestra opinión, sino que se fomente como una cultura, de hecho siempre decimos que es una competencia a trabajar, la cultura esta de la participación, el aprender a participar o se generan mecanismos desde la propia institución o no va a cambiar nada. Desde donde sí que se generan mecanismos es desde los movimientos de base y se ven siempre como un ataque. Y también cambiar un poco esta mentalidad de no vayáis contra todas las propuestas que salen, sino intentar recogerlas y ver cómo se pueden canalizar, daros cuenta de que estáis trabajando para las vecinas, no son las vecinas que trabajan para vosotros. Creemos que este proyecto en otra ciudad a lo mejor ya se está llevando a cabo, porque Barcelona es de los pocos sitios donde las escuelas de adultos no son del ayuntamiento, sino que son de la Generalitat, del Consorcio de Educación que es tanto Generalitat como Ayuntamiento. Entonces, nosotros creemos que un proyecto educativo tiene que estar completamente vinculado, tiene que ser municipal y en muchos pueblos ya es así, los proyectos son municipales. ¿Qué quiere decir? Que esto te permite mucha más versatilidad, ¿no? Pues la matrícula puedes adaptarla mucho más a las realidades de ese municipio, de esa, ¿vale? Por eso creemos que tiene que ser municipal. El otro sitio ya está pasando, de hecho en la mayoría de sitios es así. ¿Qué pasa? Sí que es verdad que nosotras estamos como intentando darle una vuelta más, pero hay experiencias que ya se están llevando a cabo. Ahora mismo tres, serían dos jornadas enteras y media. Desde el principio empezamos a hablar con la administración con esta idea de proyecto público, de gestión comunitaria, nos dijeron si vale, pero primero tenéis que probar que esto es una necesidad. Hicimos el proceso participativo y ahora estamos en prueba piloto. Para el proceso participativo nos dieron una subvención desde el área de participación y para la prueba piloto nos han dado una subvención desde Barcelona Activa, desde la parte de economía social y solidaria, digamos. Entonces estamos haciendo la subvención con este, ahí la prueba piloto con este dinero y las personas que estamos trabajando estamos cobrando de esta subvención. Lo que pasa es que no sabemos qué va a pasar en septiembre. ¿Vale? Seguiremos abiertas porque ahora mismo con estas, ahora llevamos más de un, no llevamos todavía dos meses, llevamos un mes y medio de hecho, y se han apuntado ya 230 personas. Han venido a inscribirse a un curso o a otro o a pedir información y las hemos derivado a otro recurso unas 230. Entonces creemos que bueno, que no se puede cerrar ahora mismo y el dinero saldrá de algún lado. Es un proyecto que de alguna manera has creado tú, ¿no? Y bueno, aparte de que haces muchas más horas de las que harías en otro sitio, hay una parte también como emocional, ¿no? Que a lo mejor en otro trabajo no la tienes tanto. De todos modos todas las personas que trabajamos con personas, sueles tener como ese vínculo más fuerte porque estás viendo que lo que tú estás haciendo está repercutiendo en otras personas. No es que no son números, son personas. Entonces ya este vínculo emocional ya suele estar, ¿no? Y en el proyecto de La Troca aún más vemos que es algo no solo que está repercutiendo en la calidad de vida de las personas de este barrio, sino que es algo transformador que puede replicarse, ¿no? A otras partes y ¡guau!, realmente es muy potente. Yo justamente vivía afuera en esa época, ¿vale? Sí que en este barrio, por ejemplo, sí que tuvo, bueno, como en muchos sitios, un peso muy fuerte el 15M y creo que yo lo asimilaría a La Troca porque fue un movimiento muy transversal con un objetivo muy de bajar la política a la base, a los vecinos, las vecinas, y La Troca un poquito también es eso. Es decir, oye, la educación no tiene que ser algo elitista, sino que la educación tiene que estar al abasto de cualquier vecino o vecina. Cualquier vecino o vecina sabe cómo quiere recibir esta educación, sabe lo que necesita, tiene que tener voz y tiene que poder ir a algún sitio y decir, oye, es que yo necesito una formación de, yo qué sé, de informática y resulta que no está en ningún sitio del barrio. Pues vamos a pensar cómo articulamos esto. Entonces yo creo que ese símil sí que está, ¿no? De, bueno, de que cada vez sea más horizontal. Nosotros siempre hacemos la lectura de que, por ejemplo, La Troca, una de las formaciones que más hacemos ahora mismo es formación académica básica, muy básica. Entonces es una población invisible, es una población que mucha está en situación irregular. ¿Qué quiere decir? Que económicamente no interesa, ¿no? Es como si fueran inexistentes. Cuando empezamos con el diagnóstico, en realidad, de necesidades educativas, una de las cosas que vimos es, vale, en el ámbito de la educación de personas adultas realmente sí que hay mucha oferta, porque tanto los centros cívicos, por ejemplo, tienen oferta, muchas, muchas asociaciones, sobre todo hay muchísimas asociaciones, lo que comentábamos, ¿no? De suplir lo público, que hacen oferta, pero es una oferta que es que realmente desde las instituciones incluso ni siquiera se está recogiendo esta oferta. Entonces decíamos, ¿cómo puede ser que el mismo distrito de Sanz no sepa qué oferta de formación de personas adultas hay en su territorio? ¿Vale? Entonces... Si hay una desconexión total de las necesidades de la población con la estructura pública. Sí, 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 sí. Entonces es lo que vemos en el ámbito de personas adultas, es que básicamente, de hecho, muchas personas de la troca venimos de trabajar en entidades, porque es quien está haciendo más trabajo. ¿La administración qué hace? Dar subvenciones a estas entidades. ¿Por qué? Porque es una manera de no vincularte a largo término. Es decir, si hay una necesidad de hacer, yo qué sé, orientación laboral en el barrio de Sanz y Cáritas, lo está haciendo. Yo le doy una subvención a Cáritas para que haga esta formación. Se la doy este año, no me vinculo para otros años. ¿Vale? Entonces, en cambio, si es desde la administración donde se tira adelante este proyecto, de alguna manera ya te estás vinculando a hacerlo a largo término. Después también hay otro tema, y es que no se le da importancia en general a la formación permanente. Es como si solo nos formáramos de los 0 a los 16 años, con mucha suerte. Las personas que hacen una formación profesional o van a la universidad, pues hasta que terminen. Pero ya está. Es como si tuviéramos, como mucho, hasta los 30 años para formarnos. A partir de aquí ya, parece que las personas adultas no necesitemos seguir con esta formación. Lo que es curioso, porque en cambio las empresas, lo que más se está pidiendo desde el mercado laboral, es que las personas estén en continua formación y, bueno, pues eso, que no sé si le está dando importancia. Uno de los trabajos que queremos hacer también desde la troca es poner como la importancia que se merece, que todas las personas, necesitamos todas, absolutamente todas, seguir formándonos. Siempre lo decimos, hay un tipo de perfiles de personas, las que son más autónomas y tienen unos niveles académicos más elevados, van a unos sitios que son las universidades o que son los espacios de formación permanente, que es la educación reglada. A nivel político, lo que interesa es tener como todo esto. Tenemos tantas personas que están haciendo una formación de posgrado de no sé qué. Tenemos, ¿no? Tener personas con un nivel académico muy elevado. En las universidades nos están ofreciendo otro tipo de formaciones porque es una institución que, aunque sí que se está intentando cambiar, muchos colectivos se están intentando cambiarla, pero es una institución completamente jerárquica y que no puede acceder cualquier persona. Hay unos requisitos de acceso, ya no solo de nivel académico, sino también de matrícula, y cada vez se están pagando unas tasas más elevadas. Eso quiere decir que ahí ya estás haciendo una criba y estás diciendo, vale, van a poder asistir personas con un nivel académico X, pero además personas que tengan un nivel económico X. Entonces, se está perpetuando aquí un rol jerárquico de hace muchos años. Estamos hablando de, bueno, eso que comentabas al principio, ¿no? De quién son nuestros referentes, ¿no? Que son los movimientos de universidades populares, de Ateneos y tal. Queremos que la troca tenga una verquente comunitaria muy fuerte. Creemos que no puede ser que yo, porque lo decido, marque la línea, ¿no? Como la línea pedagógica o cualquier línea de la troca, sino que creemos en la construcción colectiva del conocimiento. Es decir, en que no queremos que las tres personas de la troca, que estamos como contratadas ahora mismo, salariadas, decidamos su futuro. Sino que queremos contar con los diferentes puntos de vista, porque al cabo y al fin, como más personas sumen su experiencia, lo que necesitan, bueno, como más personas lo sumen, va mucho más rico, va a ser el resultado de lo que queremos crear. Entonces, entendemos por eso, ¿no? Inteligencia colectiva, en que seamos entre todos y todas las que construyamos a donde queremos llevar nuestros objetivos. Una de las cosas que hemos visto en el diagnóstico es que Sants es un barrio que está muy envejecido. Nos comentaban algunas profesionales de servicios sociales y de algunos centros de atención primaria que se están encontrando con un problema muy grande con las personas mayores de que se encuentran muchas aisladas, que hay un problema de soledad muy grande, ¿vale? Entonces, se encuentran aisladas, son personas que cada vez a lo mejor los hijos, las hijas han ido a vivir fuera, no tienen entorno y se encuentran cada vez más desvinculadas y hay muchas depresiones, se ve, ¿no?, en esta edad. Entonces, como que creemos que la educación tiene que ser permanente en cualquier etapa de la vida, en la etapa de la vida en que te jubilas parece que a la que dejas de ser interesante para el mercado laboral dejas de ser interesante para la sociedad y queríamos darle como un poquito la vuelta a eso, ¿no? Dejas de ser interesante para el mercado laboral, bien, tienes mucho tiempo libre, bien, vamos a ver en qué lo inviertes, ¿no? Algunas personas jubiladas están empezando a colaborar con la troca y lo que pueden ofrecer es brutal, tienen en las espaldas una trayectoria mucho más amplia que la que podamos tener nosotras. Y creíamos que tenemos que, hay, realmente, hay muchos agentes que están haciendo formación para personas adultas, pero lo que decíamos, no se conoce y creemos que una vez jubilados es importante tener un espacio donde puedas hablar de, eh, estoy jubilada, vale, pero sigo teniendo inquietudes, sigo queriendo formarme y vamos a cómo puedo buscar recursos, donde formarme o donde tener un espacio, espacio de socialización, donde colaborar, a lo mejor no quiero, quiero estar colaborando en algún proyecto. Pues un poco como hablar de todo esto y poder dar recursos. Cuando hicimos el, el, la sesión de competencias, decíamos, bueno, esto de las competencias, en realidad no hay una, eh, cada uno un poco, depende si es orientación laboral, si es no sé qué, si es no sé cuántos, cada uno lo entiende como quiere. Nosotras como lo entendemos es que las transversales son aquellas competencias que son comunes para todas las, para todas las personas, vale, que te las pedirán tanto en el trabajo como las necesitas para cuidar a tus hijos, como, vale, y las competencias académicas básicas son aquellas que necesitamos para, son como la base de la formación académica, que sería, pues, la lectoescriptura, sería, por ejemplo, el idioma, porque si hago un proceso migratorio no voy a desconocer seguramente el idioma de donde voy y tengo que conocer el idioma, eh, la alfabetización digital también, y, bueno, es la, la parte de unas matemáticas básicas, una cultura general básica también. Transversales, por ejemplo, sería, eh, la comunicación, es una competencia transversal, que no habla solo de la parte más lingüística, sino es también el saber estar, ¿no?, pues, si llego a un sitio, no hacer, hmm, sino decir, ey, hola, cómo estás, saber entablar una conversación con otra persona, saber decir que no, si no quiero hacer una cosa, ¿no?, como estas habilidades más comunicativas, sería la organización de mi tiempo, también es una competencia transversal, sería la gestión de emociones, tanto las mías como, ¿no?, entender las emociones de los demás, bueno, ahora mismo no estamos haciendo, estamos haciendo una parte de economía doméstica, pero no estamos haciendo nada de, de economía reproductiva, lo que sí que hicimos fue como una sesión donde hablábamos de economía social, y también hablábamos de, como los diferentes roles económicos que se, que cada persona, como desempeñamos, y hay uno que es, es, este rol, ¿no?, como de, de curas, de reproductivo, que normalmente, como que en el mercado laboral no tiene una repercusión, es como si no tuviera ningún tipo de, de validez, y en cambio es como, tenemos que darle valor, y tenemos, y realmente es como un sustento ahí de, súper, un pilar de la sociedad, y es bueno, pues poner, darle valor también, esto va, va muy ligado a las competencias, hay, por ejemplo, vienen mujeres que nunca han trabajado en el mercado laboral, en cambio tienen una trayectoria de, de economía reproductiva, ¿no?, de, de curas, tanto pues, mis padres, la casa, la, mis hijos, que genera una serie de competencias, que luego te pueden servir si tú te quieres incorporar al mercado laboral, y es importante darle valor, porque muchas veces, no, nunca he trabajado, no, no, llevas trabajando a lo mejor más horas de las que yo hacía en mi jornada laboral. Tenemos, básicamente, en la troca ahora mismo, como dos grupos, personas migradas, que hace poquito tiempo que están aquí, o hace más tiempo pero no conocen el idioma, no están alfabetizadas en alfabeto latín, y hay otro perfil de personas, bastantes personas mayores, ¿vale?, después también hay algunas personas que están buscando trabajo y, por ejemplo, no están alfabetizadas digitalmente, o quieren mejorar su dominio de informática para poder buscar trabajo, y después también hay algunas personas que vienen a la red de intercambio de conocimientos, que son vecinos y vecinas del barrio, que les ha interesado algo, aunque este perfil es el que más poquito tenemos. Básicamente tenemos los perfiles que primero te he comentado, y para nosotros esto nos está suponiendo un reto, porque justamente en la troca lo que queríamos romper es esto, no queríamos ser la escuela de adultos, de los inmigrantes y las personas mayores para hablar un poquito así, sino que queríamos que fuera un espacio de cohesión social, que vinieran estas personas, pero que vinieran también personas que hace muchos años que viven en el barrio, porque creemos que una parte importante de la escuela es esta cohesión social, que se conozcan los diferentes perfiles que hay en el barrio, se normalice también, que hay diferentes perfiles en un barrio, se entienda, se pueda compartir y en definitiva eso. ¿Qué nos está pasando? Que en SANS hay mucho tejido social, entonces formaciones que sean atractivas para todos los públicos es diferente ofrecer. Entonces hemos empezado a ofrecer la red esta de intercambio de conocimientos, que realmente se han ofrecido formaciones súper chulas, laboratorio de arte, música visual y otras formaciones, pero nos está costando que es donde queríamos que se juntaran los diferentes perfiles, pero nos está costando que se acerquen personas y son grupos bastante reducidos. Entonces lo que vamos a hacer ahora seguramente es trabajar más en red y, por ejemplo, si aquí en la IELTA Txansenka se hace una actividad, pues poder acompañarnos otras a personas que a lo mejor no irían, personas que están viniendo a nuestras formaciones pero que no suelen ir a una formación, por ejemplo, sobre el 8 de marzo o sobre, no sé, se hizo una sobre soberanía tecnológica, pues vamos a intentar acompañarlas, vamos a intentar que el nivel académico, el nivel de vocabulario y así de las personas que estén dando la ponencia, lo que sea, se adapte también a diferentes perfiles. Bueno, vamos a empezar a trabajar en eso. Al principio era más masculino y decíamos no puede ser, tenemos un grupo, la primera semana teníamos un grupo de 11 personas haciendo lengua que todos eran hombres. decíamos, ¿qué está pasando? A la que empezó a hacerse el boca a boca y a llegar a las escuelas ampas, cada mujer ha traído un montón de mujeres porque realmente sí que vemos que están mucho más como conectadas que los hombres muchas veces y ahora pues más o menos tenemos el mismo número. Hay personas con papeles, hay personas que acaban de llegar y están irregulares, hay personas que están en trámite, depende. Uno de los principios básicos que tenemos es que creemos que la formación tiene que ser gratuita, es decir, que no puede ser una barrera el hecho de que se tenga que pagar. Entonces, de momento todas las formaciones son gratuitas. Lo que sí que queremos hacer en un futuro es un sistema de colaboraciones. puedes hacerte socio de la troca por cero euros o por veinte euros al año o por cincuenta para tener como un ingreso más propio. Yo creo que sí que es un proyecto político. Algunas veces se ha dicho que la educación no tiene que estar completamente desvinculada de la política, nosotras creemos que es todo lo contrario, que justamente educar es hacer política. Y creemos que está vinculado a un tipo de educación muy de base. De hecho, las personas que estamos en la troca veímos de movimientos sociales de base, la mayoría y así, o de algunas organizaciones y tal. Y creemos que es una política que pone mucho el punto de vista en las personas y en lo social, en la participación, en la transversalidad, en la horizontalidad. Y sí, de alguna manera que el proyecto político intente ser horizontal, intente fomentar la participación. También es difícil encontrarte con alguien que te diga, mira Elena, es que no me gusta como lo estás haciendo. Estamos intentando que todo sea más horizontalidad, que las personas se empoderen, que todo el mundo participe más y que de alguna manera también incidamos en la estructura política. El género es muy pendiente, la interculturalidad también. La economía, caminar hacia modelos económicos que sean realmente más sociales. La vivienda también. Bueno, en general, que todas aquellas necesidades básicas de las personas caminar para que la normalidad sea que cualquier persona lo tenga cubierto. Lo normal no puede ser que cada día estás escuchando en un sitio o en otro, me han subido al alquiler, no puedo pagarlo, me van a desalojar, me van a desahuciar. Eso no puede ser la normalidad. Tenemos que tender a otro tipo de normalidad y hacer políticas más sociales, más para las personas. Para nosotros crecer son crear más alianzas, crear sinergias, pues que más proyectos nos conozcan y podamos hacer cosas conjuntamente para sumar esfuerzos. Que más personas nos conozcan y nos puedan proponer formaciones, puedan proponer, mira, tengo un rato, puedo venir a clase a colaborar y echo una mano porque tal. Sobre todo es eso, las alianzas, las sinergias, que se nos conozca, que se nos valore. Bueno, los retos es a trabajar algo con la institución. Tienes que armarte de paciencia, de saber que va a ser un camino muy lento y saber que te vas a encontrar constantemente con no, 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 no. Tampoco yo, por ejemplo, no estaba acostumbrada a trabajar con la administración y realmente es un camino complicado. Ese yo creo que ha sido el reto más grande. Después, yo creo que los mayores logros han sido la comunidad que hemos creado, ¿no? Hay un chico de aquí que está haciendo castellano que siempre, bueno, ha creado un hashtag que se llama familia, la troca familia. Y fue como, ah, qué bonito, realmente estamos creando un proceso así colectivo que tiene mucho la mirada en la participación, en abrirlo, en que sea algo muy abierto. Acabas creando unos vínculos emocionales también con las personas que trabajas, en este caso, tanto las que éramos el grupo motor como ahora se está ampliando con todas las personas que están viniendo a participar. Esto es brutal, ¿no? Y después también el hecho de estar abierto a que muchas personas, a que todo el mundo pueda aportar, hace que tengas muchísimas más ideas de las que tendrías si no estás pidiendo estas opiniones. Yo creo que sobre todo el hecho de ver las puertas abiertas, de ver que cada día, cada día nos vienen inscripciones. No ha habido un día desde que hemos abierto que no haya personas que se hayan venido a inscribir, que no haya profesionales que nos hayan llamado pidiéndonos más información. Ver que realmente es una necesidad que se está cubriendo y que tenemos la posibilidad de que se arraiga este proyecto en el barrio y que sirva para cambiar un poco las cosas, yo creo que eso es lo que más potencia nos da. Gracias. 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 Gracias.